El último tema de este capítulo es Measure a Tollgate Checklist. Utilice Tollgate Checklist para determinar si un equipo está listo para pasar de la fase de medición a la fase de análisis de un proyecto DMAIC. El equipo ha acordado las medidas clave y ha elaborado una medida de referencia del rendimiento del proceso. El equipo ha analizado los sistemas de medición e identificado cualquier problema que pueda contribuir a errores de análisis. Siempre que sea posible, el equipo ha corregido los sistemas de medición para eliminar los riesgos de error. El equipo ha calculado la variación del proceso y el nivel sigma. Bueno eso sería todo, ahora vamos con las preguntas.